Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuadrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El cerito mañanero ilumina mi sendero, el cerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanera voy camino de Belén, con mi burrito sabanera voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sentero, el lucerito mañanero ilumina mi sentero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.